Música Conversamos ahora en los especiales de ProNoticias con Hugo Gaona, propietario de HG Eventos. Hugo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Omar? Un gusto, un gran saludo a vos, a toda la audiencia. Bien, y en los especiales de Canal Pro estamos conversando con diferentes propietarios de empresas dedicadas a eventos. Por eso también queríamos esta noche conversar con usted, que tenemos entendido, organiza eventos de magnitud, como conciertos, por ejemplo. Y seguro la situación para ustedes también es bastante complicada por esto de la pandemia. Sí, por supuesto, Omar. O sea, nosotros tenemos una antigüedad de 20 años en el rubro de eventos, de shows internacionales, festivales, conciertos. En los últimos cinco o seis años hemos tomado un rumbo un poquito más selectivo en el sentido de que nuestra empresa se dedica más a apuntar eventos en un target social medio alto. Sí. Últimamente hemos tenido bastante, en los últimos años, bastante éxito con eso, con varios artistas. En el sentido, nuestro público, al ser un target ya de bastante edad, vamos a decir, en ese sentido, un nivel de etario, un target de etario diferente, no es tan masivo. Estamos hablando de conciertos que van desde 500, un teatro de 500 personas, hasta lugares para 4.000 o 5.000 personas. Por supuesto que esta pandemia no discrimina absolutamente eso y nos vimos muy afectados. De hecho, en particular, yo creo que esto para nosotros va a persistir, va a continuar y sin duda alguna nos ha hecho bastante mella, bastante daño y nos lo va a seguir haciendo. Ustedes seguramente tenían contratos de conciertos o shows programados ya para este 2020. ¿Cómo quedó esa agenda? Porque un artista internacional también se organiza o organiza su tiempo en base a una agenda de poder visitar determinado mes tal país, en otro mes tal otro país. ¿Cómo quedó todo eso para ustedes, Hugo? La mayoría, nosotros teníamos 5 shows pactados, 5 eventos, 4 de una magnitud importante, 1 sí era a nivel estadio de los 6 y 1 a nivel teatro para 500 personas. Los otros 4 eran para más o menos entre 2.000 y 2.500 personas. Todo quedó en stand-by, vamos a decir. Nosotros hemos cerrado contratos con varios artistas. Algunos de ellos directamente han pasado la gira que era para Sudamérica ya para el 2021. Aún sin fecha confirmar porque eso va a depender, yo creo, ya del tema de la vacuna. En particular, yo creo que con mucha suerte vamos a volver a tener algún tipo de evento entre febrero y marzo del año que viene, pero con mucha suerte. Si no, ya sería todo para después del segundo semestre del 2021, ¿no? Sí. Y financieramente nos afecta porque nosotros tenemos el dinero parado, señados los contratos, generalmente te piden como mínimo un 30%, algunos artistas te piden el 50%. Todo eso está parado y realmente nos afectó bastante. Y todo también lo que conlleva la organización de un show, seguramente, Hugo, y la movilización de personal, equipamiento, mucha gente también detrás. Sí, todo lo que eso conlleva, todo lo que eso conlleva, todos los proveedores, escenarios, luces, sonido, logística, transporte, turismo, hotel, los personales que trabajaban con nosotros, los estables y los no estables, todos se vieron afectados realmente por esta situación. Que para muchos colegas yo sé que es desesperante para nosotros también, por más de que accedimos a algún tipo de ayuda financiera en cuanto a créditos, eso no nos da absolutamente ninguna seguridad porque sirve prácticamente para seguir manteniendo viva la empresa. A pesar de que nuestra empresa se dedica a otros rubros, el que es más fuerte para nosotros es el rubro de eventos y eso está realmente muy afectado. Y seguramente... Nos golpeó bastante. Sí, seguro, seguro que sí. Sí, incluso lo escuchábamos también de otros organizadores de eventos con los que estamos conversando esta noche, pero le quería comentar y consultar a la vez. Seguramente tiene conocimiento de ya las experiencias desarrolladas en lo que llamamos hoy modo COVID, conciertos o shows en modo COVID que principalmente estamos viendo en Europa, con una modalidad distinta a la distribución del estadio, por ejemplo, la división de sectores se hace de manera muy diferente. ¿Eso llegó para instalarse también, Hugo? ¿Podemos llegar a verlo aquí en algún momento cuando se retomen los eventos masivos? De hecho, se están haciendo algunos intentos, ¿verdad? Con muchos sacrificios. Yo veo que mucha gente hace el tema de shows en el auto, etcétera, etcétera. En particular, para el tipo de público que nosotros estamos dirigidos, eso es muy complicado, ¿verdad? Es muy difícil. También a sabiendas que nosotros nos movemos mucho con artistas internacionales. Entonces, al estar cerradas las fronteras de esos países acá de Sudamérica, ¿perdónde? Se complica más, digo, al ser artista internacional y no poder ingresar. Claro, claro. Totalmente. Es totalmente otra la realidad en este momento. Y también el disfrute del mismo espectáculo. Uno generalmente se va a un concierto a poder tener un contacto lo más íntimo posible. En nuestro caso, en nuestro target, con el artista. Son gente mayor, por lo general gente de arriba de los 40 años. Y uno se va para disfrutar, para distenderse, para estar bien. También, para poder disfrutar de un sonido en un teatro o en una sala para 2.000 personas. Y es muy complicado. Yo creo que en particular, por lo menos dentro del target que nosotros manejamos, eso va a ser prácticamente imposible. De hecho, a mí no me gusta ese estilo de shows. Pero bueno, seguramente en otros países, o en Europa, es un poco más fácil. Porque los artistas son locales. Claro. La gente está más acostumbrada. Fíjate, Omar, que a nosotros nos cuesta ya vender tickets en situaciones normales. Tuvimos un 2019 muy difícil ya. Y este 2020 ni qué decir, ¿verdad? Entonces, nos cuesta vender. Al paraguayo le cuesta comprar tickets. Imagínate lo que va a ser ahora y con esta situación. Por eso yo prácticamente, en particular, desde mi punto de vista, yo descarto ese tipo de eventos, así como me estás mencionando. Es lo que es muy difícil que se vea acá. Y sobre todo este año hay una suma de dos factores primordiales. Uno, el temor a la enfermedad, al coronavirus. Y segundo, el inconveniente económico que deja justamente la pandemia también. Por supuesto. Nosotros sabemos perfectamente que vendemos un artículo de lujo que no es necesario. Entre comillas, vamos a decir, porque cualquier persona necesita distenderse o distraerse. Ahora uno habla mucho de salud mental y es muy importante la parte de distracción, de diversión. Eso nadie lo puede negar, pero no es fundamental. No es fundamental, vamos a decir. Uno puede tener otro tipo de distracciones y que le salen gratis. Disfrutar un momento en la casa, escuchar música, ver un concierto por streaming o por Facebook Live o lo que sea. Pero para nuestro país realmente es muy difícil esta situación. Nos cuesta ya, como te digo, hacer en una situación normal, entre comillas normal. Venderte a entrada y hacer un evento de gran magnitud o de mediana magnitud, traer un concierto de Indivo, Inuolo, no sé, José Carrera, que nosotros hacemos ropa nova, José Luis Perales, etcétera, etcétera. Nos cuesta mucho en circunstancias normales. Ahora mucho más y mucho más difícil, ¿no? Y la recuperación económica va a llevar su tiempo. De esos shows que mencionaba, Hugo, preparados para este 2020, que algunos fueron pospuestos para el 2021, si mejoran las condiciones, como usted decía, si aparece la vacuna, ¿estos shows se pueden realizar? ¿Hay compromiso de los artistas para el próximo año? ¿O ya prácticamente están olvidados? No, yo te puedo hablar desde mi empresa, ¿no? Claro, claro. Nuestra empresa. Nosotros hemos recalendarizado absolutamente el 100% de los eventos. No hemos suspendido ninguno de los seis que teníamos para este año. Hemos pospuesto algunos sitios todavía no están recalendarizados, porque eso depende mucho de la gira del artista. Otros sí ya tenemos fechas. Están 100% confirmados, solo que nos pasaron al año 2021, ¿no? Sí. Pues cambió la agenda. Cambió la agenda. Así mismo. Ahora, en cuanto a protocolo sanitario, ustedes también están trabajando con los gremios asociados de los eventos que tienen que ver con eventos sociales y familiares. Lo pregunto por el tema de la cantidad de personas que puedan llegar a concurrir a los eventos que ustedes o a los shows que ustedes organizan, Hugo. ¿Están siguiendo de cerca esa negociación? ¿También pueden ser incluidos en ese protocolo? ¿Sumarse a la reapertura de fase? Yo creo que una vez que se abra la fase 4, ahí se van a ir viendo según la situación. Como te digo, es muy complejo porque también se tienen que venir las fronteras. Se hablaba en algún momento de reducir el venue o el lugar donde se van a hacer los conciertos en casos de teatro al 50%. Eso también implica un ajuste económico para nosotros, un reajuste en las entradas y una quita muy importante de lo que es el gross de ingresos. Entonces, es muy complejo. Si vos me pedís una opinión a ese respecto, yo te diría que en particular en el target que yo estoy manejando es muy complejo porque se tendrían que abrir otra vez en las fronteras. Se habló en algún momento del tema teatral o de teatro, de lugares en donde se baja la capacidad del lugar. Eso también, por supuesto, va a variar, va a incidir en el costo de la entrada o en el ingreso para nosotros. Entonces, una opinión muy particular y personal es que mientras no exista una vacuna, yo creo muy difícil que vuelvan los shows de magnitud acá. Hugo, gracias por atendernos y por darnos también su opinión en relación al tema que estamos tocando esta noche relacionado al rubro de eventos. Gracias a ustedes y a las órdenes. Hugo Gaona, propietario de la empresa HG Eventos de Magnitud. Este sábado, en los especiales de ProNoticias, hablaremos de la situación del rubro eventos. ¿Cómo sostienen sus inversiones con cero facturación? ¿Cuántas cerraron sus puertas por no poder continuar? ¿Qué soluciones plantearon y no fueron tenidas en cuenta? Empresas de servicios afectadas por la pandemia. Conversamos ahora sobre el tema del cual nos estamos ocupando esta semana con Eduardo Martínez. Él es propietario de Mantra, complejo de eventos, y Los Sauces, centro de eventos. Eduardo, ¿cómo está? Gracias por el tiempo para Canal Pro. ¿Cómo está, Omar? Un gusto, un placer. Igualmente. Bueno, queríamos saber en términos generales cuál es la situación por la cual está atravesando usted y estas empresas, en este caso dos, dedicadas al rubro de eventos. ¿Cómo le está yendo? Sabemos que hay paro de actividad en general por la pandemia. Y sí, la verdad que somos uno de los rubros más golpeados, o por decir el más golpeado de todos, mejor dicho, porque ya llevamos casi siete meses con facturación cero, sin poder trabajar. Y la verdad que es una situación bastante delicada, donde ya estamos llegando al límite de las negociaciones y la paciencia. Y sí, estamos atravesando un momento difícil. ¿Y las reuniones con las autoridades son constantes, son incesantes? ¿Hay solución o no? Y mirá, sí, las reuniones vienen desde hace meses atrás, a través de la CEP, y ahora nosotros más específicamente como salones de eventos, estamos abriendo también otra asociación que nos represente un poco más en forma directa a los salones de eventos, porque la CEP engloba más a todo lo que es rubro de eventos, pero en todos los aspectos. Entonces, como que abarca demasiadas cosas. Y sí, hemos tenido reuniones con los viceministros, hemos tenido reuniones con toda la gente del ministerio, y la verdad que no nos dan muchas soluciones todavía. Nosotros lo que pedimos es que nos dejen trabajar. Ya pasaron más de seis meses, como te decía, llegando a siete meses, y vemos que la situación es muy difícil. O sea, entendemos el tema de la pandemia, entendemos por lo que estamos pasando, por lo que está pasando en el país, pero también creemos que tenemos el derecho al trabajo, ¿sí? Estamos manteniendo nuestras empresas con muchos problemas, con mucho esfuerzo, tratando de mantener a nuestros empleados, pero se está tornando ya insostenible. Como te decía, hicimos todo lo que nos dijeron, pasaron tres meses, cuatro meses, cinco meses, y sentimos que estamos quedando en el olvido. Y también vemos que hay un poco de injusticia, si querés llamarle, o desigualdad de derechos, en el sentido de que vemos que otros rubros sí se han reactivado. Si vos te ponías a mirar hoy, prácticamente el 95% de la economía se ha reactivado, y nosotros estamos quedando en el olvido. A ver, no me quiero poner de contra a otros rubros o a otros gremios, pero nosotros vemos que los rectoranes empezaron a trabajar, los casinos se reabrieron, volvió el fútbol, volvieron prácticamente todos los rubros. Vos ves gente en un supermercado, cuando vas a hacer las compras, ves que hay 200, 300 personas, ves los colectivos a la mañana que pasan llenos. A ver, no quiero hablar mal de nadie, solamente estoy tratando de remarcar que no hay mucha igualdad de derechos, y eso lo vemos como que es un poco injusto. A ver, nosotros sabemos y entendemos que tenemos restricciones, sabemos que cuando hagamos eventos no podremos tener, por ejemplo, piste de baile, que tenemos que tener distanciamiento, que tenemos que tener trazabilidad, pero nos preparamos ya para eso, nos hemos equipado con todos los protocolos sanitarios, compramos los lavamanos, los termómetros digitales, las alfombras, mascarillas y tapabocas para nuestro personal, nos capacitamos, lo que pedimos simplemente es que nos dejen trabajar, con las medidas de seguridad, como te digo, pero que nos dejen trabajar de alguna forma porque como ya es un poco insostenible el tema. Sí, y describiendo todo lo que implementaron y lo que pueden implementar en materia de seguridad sanitaria ante las autoridades, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que ellos dicen? Dicen, sabemos que el argumento principal es no se pueden aglomerar demasiadas personas, pero ¿hay otro argumento o hay otra posible salida o no? La verdad, te soy sincero, no nos dan muchos argumentos y muchas respuestas, es más que nada se van pasando la pelota y nadie nos sabe explicar con certeza el por qué no podemos trabajar siendo que otros rubros sí lo hacen. Nosotros presentamos un protocolo, el protocolo que usan los restaurantes, que es más o menos al mismo rubro, lo acomodamos a los salones de eventos también, nos dijeron que estaba ok, que estaba perfecto, como yo te decía, cuidando todos los protocolos sanitarios para que la gente se sienta cómoda, teniendo en cuenta el distanciamiento entre mesas, sabemos que no puedo dar pista de baile, está perfecto, sabemos que no se puede bailar, porque ahí es donde está un poco el miedo. Lo que pasa es que yo creo que se generó un poco como que la palabra evento es una mala palabra. Entonces ahí medio como que ya nos pusieron con ese título de que más o menos somos un foco de contagio, y no es así. De hecho la gente está haciendo fiestas en sus casas, entonces al final se están permitiendo las fiestas y los eventos clandestinos y no nos dejan a nosotros que lo queremos hacer de forma correcta. O por ejemplo, dejan hacer las fiestas en San Bernardino, que sabemos muy bien que es toda la gente de Asunción que es la que va a San Bernardino, y después vienen todos para acá. Entonces como que no hay mucha lógica en ciertas decisiones que están tomando. Nosotros pedimos eso, que nos dejen trabajar con protocolos, pero que también nos den una pequeña herramienta para que nosotros podamos descomprimir la situación con nuestros clientes también. Porque te podés imaginar que nosotros perdimos muchísimos eventos, nos han cancelado muchísimos eventos, y después tenemos también clientes que quieren festejar, que quieren hacer sus eventos, pero como nosotros no les podemos brindar un calendario, no les podemos dar fecha, no les podemos dar ninguna información de ningún tipo, tampoco nos permiten planificar para que nosotros podamos trabajar a futuro o que podamos transmitirles cierta tranquilidad a nuestros clientes como para poder hacer algo. O sea, estamos atados de pies y manos hoy por hoy. La verdad que es muy desesperante la situación. Y ni siquiera les plantean, bueno, sentémonos a conversar nuevamente en noviembre y ahí analizando en términos generales la situación sanitaria, ¿podemos empezar una reapertura o hagámoslo en diciembre? ¿No ocurre eso? A ver, hay gente que es muy predispuesta, que nos entiende, pero después a la hora de aprobar un calendario o de aprobar un protocolo, de ahí empiezan a patearse la pelota y nadie quiere tomar la decisión. Y esa es la parte que no entendemos. Porque, a ver, vos te vas a reunir, te dicen, sí, tenés razón, ok, te entendemos. Y después a la hora de tomar la decisión no pasa nada. Y eso es lo que más nos genera desesperación a nosotros. No vamos a llegar a noviembre, no vamos a llegar a diciembre. Ya tenemos algunas empresas que ya no están aguantando más. Hay muchos colegas que ya han cerrado sus salones. A nivel país somos más de 400 salones de eventos. Y el rubro de eventos son más de 40.000 personas que están ligadas directa o indirectamente a los eventos. Y la verdad que son muchísimas familias que están sin trabajo literalmente desde hace 6, 7 meses. Nosotros particularmente como salones, es muy difícil reinventarse. Porque viste que la palabra de hoy, no, aquí hay que reinventarse. Pero ¿cómo reinventamos un salón de eventos? Entonces, tratamos, pensamos, le buscamos la vuelta, pero la realidad es que no. Somos salones de eventos y no podemos hacer otra cosa. Y te vuelvo a repetir, no llegamos a noviembre, a diciembre como para recién sentarnos a negociar. Nosotros necesitamos una respuesta ya porque las cuentas no esperan. De manera urgente. Incluso algunos colegas suyos, también propietarios de salones de eventos con los que estuvimos conversando, llegaron a analizar la posibilidad de habilitarse como restaurante. Pero eso requiere también otro proceso extra, nos decía, muy burocrático y muy engorroso. Y para habilitar 20 o 30 mesas, en realidad decían, ni siquiera vale la pena el intento. No, era para habilitar 20 o 30 personas. Imagínate, estamos hablando de dos a tres mesas. Sí. Lo que hicimos hacer, porque nosotros presentamos el protocolo tipo como salones restaurantizados, que esa fue la palabra que se inventó, y nos chocamos con unos trámites burocráticos en la municipalidad de Asunción, porque los otros municipios no son tan burocráticos, pero la mayoría de los salones de eventos están acá en Asunción, y nos chocamos con una pareja gigantesca, porque nos quieren hacer sacar una nueva licencia comercial. O sea, todo lo que ya tenemos habilitado, todo lo que hicimos, nuestra patente, nuestra licencia, nuestros planos aprobados, todo lo que ya tenemos, es prácticamente como tirarlo a la basura y tener que empezar todo de cero. Y la verdad que va a salir la vacuna antes que nos den una nueva licencia para trabajar en modo restaurante. Estamos buscando alternativas, caminos ahora para que eso se pueda rever y para que nos dejen trabajar en modo restaurante, como bien decís, por estos meses, sin dejar de hacer salones de eventos, porque esa es la realidad, no es que queremos hacernos restaurantes, pero sí trabajar con el protocolo de los restaurantes, que ya está demostrado que funciona y que funciona bien. Yo he ido con mi familia a comer a muchos restaurantes, y la verdad que te atienden bien, uno se siente seguro, te sentís cómodo, y yo creo que se trata de eso, de que aprendamos a convivir con esta situación que nos toca hoy, pero sin paralizar el mundo o sin dejar a tanta gente sin trabajo en la calle. Y precisamente, ¿cuál es la situación actual de la gente que trabaja con usted, de sus colaboradores, funcionarios, empleados? ¿Cómo encaró usted esa situación? Y yo vengo aguantando la situación con mucho esfuerzo. A todo mi personal, digamos, a los que son fijos, yo los vengo manteniendo y venimos aguantando y venimos remando. Lo que pasa también que en este rubro hay mucho personal tipo jornalero, en lo que es el rubro nocturno, en lo que son mozos, y yoque, y todo ese tipo. Y la verdad que muchísima, muchísima, muchísima gente está sin trabajo. Y nos parte el corazón, nos parte el alma, nos desespera, porque llega un momento que ya no podés ayudar y ya no sabés qué hacer. Y nada, necesitamos empezar a trabajar así con poca gente, que nos dejen hacer casamientos, que nos dejen hacer cumpleaños, pero necesitamos empezar a mover el rubro porque se está viniendo abajo. Y como te digo, se terminan haciendo fiestas en las casas en forma clandestina, siendo que nosotros podríamos hacerla en nuestros salones con toda la medida de seguridad. Entonces, ahí es donde no estamos de acuerdo con eso. Ahora, usted a lo largo de la charla que estamos manteniendo dio un dato que es importante y tiene que ser una llamada de alerta para las autoridades. Dijo en dos o tres ocasiones, no llegamos a noviembre y esa es una realidad porque ustedes la están sintiendo, ustedes evalúan sus números, sienten sus bolsillos y también el peso de todos los funcionarios que tienen detrás. Entonces, la opción tal vez más válida podría decir y más simple sería cerrar, que no se quisiera hacerlo, ¿verdad? No, a ver, no se nos cruza por la cabeza cerrar, estamos luchando a capa y espada para lograr que nos dejen trabajar. O sea, si nosotros empezamos a cerrar los salones de eventos, se queda muchísima más gente sin trabajo. Pero algunos tuvieron que hacerlo ya, Eduardo. Yo sé que algunos tuvieron que hacerlo, sí. Lamentablemente, sí, yo sé que varias personas y varios colegas ya tuvieron que hacerlo porque no pudieron soportar. Fijate vos que las entidades financieras, las entidades bancarias, todos los préstamos que uno ya tenía te esperaron tres meses máximo. Y después empezó todo de vuelta y uno tiene que pagar las cuentas y uno tiene que ponerse el día en todo, ya vienen las tarjetas de crédito, vienen los préstamos. Después, supuestamente, nos facilitaban préstamos, pero en definitiva los préstamos son para que nos endeudemos más. Sí. Porque son préstamos para pagar sueldo, para pagar alquileres, para pagar Ande, para pagar SAP, pero en definitiva son préstamos para que te sigas endeudando. Y a su vez no nos dejan trabajar. Claro. Entonces, ¿cuál es la lógica ahí? O sea, nos están, digamos, haciendo que nos endeudemos, pero por otro lado no nos dejan facturar. Entonces, no cuadra. No sé si vale la expresión, pero lo están viendo ustedes como un capricho, el que no le dejen trabajar al no haber argumentos sanitarios reales según la evaluación que hacen ustedes. Y no sé, saca tus propias conclusiones, o sea, nosotros ya no encontramos ninguna explicación, porque como te decía, si nosotros viéramos que estamos todos parados como los primeros 90 días donde nadie puede trabajar, estamos todos encerrados, y bueno, listo, perfecto, hay que acomodarse. Pero si vos ves hoy por hoy que hasta las fronteras van a abrir, o sea, no tiene lógica estar todo el mundo trabajando, todos los comercios abiertos, todo el mundo trabaja de forma normal, y nosotros no. ¿Por qué? Sí, esa es la pregunta que tendríamos que trasladar a las autoridades si realmente quieren hablar sobre el tema, porque muchas veces también recurrimos a ellas y no quieren hacer declaraciones en relación a esto. Lo que pasa es que te dicen el tema de la, no que la gente se aglomera y que esto es lo otro, pero la gente se está aglomerando en todos lados. Vos vas a un supermercado, vas al mercado de abasto, vas al mercado 4, la gente está aglomerada igual, entonces nosotros sí podríamos tomar muchísimas más medidas, no te digo eventos para 400, 500 personas, o sea, nosotros entendemos el tema de la pandemia, pero que nos dejen hacer algo, que nos habiliten en forma gradual, que nos permitan tener un calendario en forma escalonado para que por lo menos podamos planificar con nuestros clientes, o sea, pedimos que nos den una mano también, o sea, ya llegamos hasta acá, pasaron seis meses, ahora ya no hay más respuesta para nada, y la verdad que sí, es como decís vos, no hay ningún argumento lógico que nos dé una respuesta del por qué, por qué pueden abrir hasta la frontera, por qué, porque ya se habilitó el fútbol, el caso este de los jugadores de Boca, que van a venir a jugar contra Libertad, con casos positivos, entonces ahí te das cuenta que no tiene sentido muchas cosas de las que estamos viviendo. Seguro. Eduardo, gracias por el tiempo y por compartir su experiencia particular en el rubro y la situación por la que atraviesan con los televidentes de Canal Pro. No, yo te agradezco a vos, Omar, y el hecho que nos hayas dado a nosotros el rubro más olvidado que nos den este pequeño espacio para que la gente pueda entender también y tenga un poco de solidaridad con nosotros y que la gente sepa que no queremos hacer ningún daño y que solamente queremos trabajar. Nada más. Hasta cualquier momento, Eduardo. Muchas gracias, muy amable. Conversaba así con nosotros en los especiales de Pro Noticias Eduardo Martínez. Decíamos al principio propietario de Mantra, Complejo de Eventos y Los Sauces, Centro de Eventos. Este sábado en los especiales de Pro Noticias hablaremos de la situación del rubro Eventos. Totalmente parados desde marzo. ¿Cómo sostienen sus inversiones con cero facturación? ¿Cuántas cerraron sus puertas por no poder continuar? ¿Qué soluciones plantearon y no fueron tenidas en cuenta? Empresas de servicios afectadas por la pandemia. Con esto llegamos al final de esta edición de los especiales de Pro Noticias. Gracias por la compañía de siempre. Los esperamos la próxima semana con otro tema para el análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!